Cuando empezamos este proceso hace siete años, teníamos el sueño de que llegue este día, porque pese a haber estado mostrando la película en 20 países del mundo ya en los últimos 11 meses, llegar a Paraguay es el momento en donde nosotros por fin vamos a parar un rato, vamos a detenernos los paraguayos a escuchar la historia de los ayoreos. Nuestro protagonista, Mateo Sobode Chiqueno, es una persona entrañable que viene registrando historias ancestrales del pueblo ayoreo y eso se puede ver en la película, él comparte eso en la película con la audiencia, historias, cantos, testimonios, rituales llamánicos que se van perdiendo con el tiempo. Entonces la gente está muy conmovida por tener esa posibilidad de acceder a ese mundo ancestral que de alguna forma está desapareciendo y que todos tenemos la responsabilidad de tratar de conservar esa cultura que es parte de nuestro país. Las entradas de cada uno de nosotros va a estar haciendo algo concreto en beneficio del pueblo ayoreo. La Academia todos los años selecciona una película para representar a Paraguay en los Oscars, este año eligió apenas el sol, eso es para mí en particular una gran alegría. Este es un paso importante que vamos a dar ahora, donde el gobierno se está comprometiendo a apoyar esta película, pero también hablamos ya de buscar maneras de que esto pueda seguir sucediendo en los años posteriores.